Bueno, seguimos acá, filmando la gente, la llegada, todavía los de IBM no han llegado. Van llegando la gente, todos los chicos, ¿cómo andan? Y seguimos, seguimos para la foto. Acá la gente esperando. A ver, a ver quién viene allá. Ahí viene esta gente. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos, que llegaron! ¡Vamos, vamos! ¡Sáquen, sáquenme el troquel! ¡Rápido, rápido! ¡Sáquenme el troquel! Ahí llegaron. Allá viene una, corriendo, tranquila. ¡Vamos, 20, 20! ¡Dale, dale, que llegaron! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Patéticas! ¡Patéticas! ¿Firmaste algo? ¡A vos, que firme! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, que después pasen donde lo pasan. Bueno, seguimos acá esperando a los chicos, y creo que media hora más porque recién llegaron ellos, que son de Costanilla Sur, si no me equivoco. Chicos, ¿de dónde son? Siempre los veo y no me acuerdo de dónde son. El equipo Kende. El equipo Kende de Costanilla. Por favor. Por favor. Eminencia. Eminencia. Troquel, troquel, troquel.